Ante el temor de contraer coronavirus, muchas mujeres han buscado otras alternativas para dar a luz y así evitar un contagio por COVID-19, pues este es uno de los grupos que se encuentra en riesgo al registrarse un deceso de una mujer embarazada el 8 de abril en Coahuila. La alternativa más segura para muchas mujeres en periodo de gestación es acudir con parteras, ya que ahora, parir en casa es más seguro. En México, el oficio de las parteras data de la época prehispánica y en distintas culturas se ha conservado una serie de conocimientos tradicionales vinculados al embarazo, en el que las parteras tienen una relación estrecha con el mundo indígena. Anteriormente, el lugar de alumbramiento era el temazcal, en el que las parteras medicaban a las madres con distintas hierbas para acelerar el proceso de nacimiento. Si una mujer moría durante el parto, la comadrona inmediatamente comenzaba los actos funerarios de una mártir de guerra. Actualmente, las parteras permiten un parto humanizado, sin violencia obstetricia y con acompañamiento terapéutico. Entre las ventajas que se tiene la asistencia de una comadrona, se encuentra el parto en el hogar, la movilidad y el acompañamiento familiar. Además, las parteras tradicionales tienen una mayor sensibilidad con respecto a la posición del alumbramiento. Este oficio poco a poco se ha ido profesionalizando, a través de programas de certificación con la intención de combinar conocimientos científicos y tradicionales. Y hoy, ante la crisis sanitaria, en muchos de los centros de salud, el apoyo de las parteras ha marcado la diferencia, pues ante la saturación de los centros médicos, una partera es la mejor opción para dar a luz.